6 y 54 de la mañana, una familia que estaba siendo desalojada lo perdió todo luego de que los sujetos que sacaban raudamente las cosas de la vivienda produjeran un incendio. No puede contener el llanto al ver como la vivienda que construyó poco a poco y con mucho esfuerzo se redujo a cenizas. Las llamas incontrolables alcanzaron los casi 3 metros y consumieron el segundo piso de esta vivienda multifamiliar ubicada en la cuadra 24 de Francisco Lazo, en Lince. Los ocupantes indican que el señor Hernán de la Fuente y sus trabajadores habrían provocado el incendio cuando intentaban desalojarlos. El señor ya está bien, le dije, pero denos un día para irnos, porque tengo a mis pequeños, son tres hijos que tengo. Y me dijo, no, se van o se van, le dije, pero ¿a dónde me voy a ir? Le digo, te vas a las huellas o a las malas, abrieron la puerta, pasen, pasen. Le comenzó a decir a todos los matones que estaban afuera y comenzaron a sacar las cosas y a la hora que han sacado las cosas, la cómoda ha chocado con los cables, sacó el cortocircuito y me han prendido todo, me ha quedado sin nada. El fuego comenzó a extenderse rápidamente en la vivienda de madera. Cuando ellos han visto el incendio, ahí dijeron, ya no se puede hacer nada, vamos, se llevó a todos sus matones. Cuatro unidades de bomberos fueron necesarias para controlar las llamas, que incluso afectaron a viviendas aledañas. Aunque fueron pocas las cosas que pudieron salvar, el incendio no dejó víctimas mortales.